Bueno, hace rato que nos venimos preparando para esto, realmente desde hace más o menos 10 años Fontana viene creciendo mucho, hemos recuperado todo lo que es el casco histórico y bueno, se está trabajando con el mantenimiento de la naturaleza y esto es lo que empezamos a explotar en los últimos tiempos. Una agenda cultural que crece y cada vez más, como vos lo decís Daniel, ¿de qué puede disfrutar la gente que viene a Fontana? Bueno, la gente puede disfrutar toda esta temporada realmente de muchas actividades, podemos arrancar en la Casa de la Cultura los lunes, por ejemplo, tenemos cine para niños, martes, miércoles y jueves pueden acercarse también por la tarde, tienen talleres de baile, arte, malabares, circo, tienen juegos recreativos, los adultos mayores también, por ejemplo, están disfrutando de todo lo que son preparaciones murgueras, tenemos colonia de vacaciones para los niños, la gente puede acercarse aquí al pie de la pileta, que hoy lo describieron muy bien donde estamos ubicados, disfrutar de colonia de vacaciones de chicos desde 6 años a 12 años, escuela de natación también por la mañana y por la tarde, tenemos colonia de vacaciones para los adultos mayores también, actividades para ellos como Niukon, Sapo, la gente puede acercarse, inscribirse y disfrutar de todas estas actividades también, y los fines de semana aquí en este lugar, en el punto de encuentro, que ya la gente está viendo que es muy hermoso, puede disfrutar de distintas actividades, los sábados de verano en familia, con aeróbic, arte para los chicos, ajedrez, todo armado en este lugar para que la gente lo disfrute, y los domingos también los artes de seres culturales, disfrutando de muy buena música, rodeado de emprendedores locales, por supuesto. ¡Gracias!